Uy, bye bye, bye bye, uy, falta, pero mejor la defensa, James Jiménez, fue en la cabeza que le dio la bola, se le fue la bola, Víctor, el turbo, el turbo, uy, falta, falta y vale el canasto, mantequilla con Waters, lo esperó, falta y vale, Dion Butler, Richardson, Andy Molina, parece que le dieron, Marlon Santiller, tapado, la tiene Waters, tapado por James Jiménez, y eso tiene James, que defiende muchísimo, buena el movimiento del balón para Sammy Rodríguez, guau, que jugada, excelente el pase, está jugando alegre el equipo, otra vez quedó solo Sammy Rodríguez, eso se llama, Dion Waters, tapa, Dion Waters, tapa, Sammy Rodríguez, buen, Sammy Rodríguez, buen. me dijo que el 23 era el ingruyón, me dijo que el 23 era el ingruyón, me dijo que el 23 era el ingruyón, Isamil Corona, Isamil Corona, en la arena del Cibao a las 6 y media, uy, mañana, en la arena del Cibao a las 6 y media, uy. ¡Gracias! , . , si la , , , Gracias.